Fermentamos aquí ahora... Pues con la cerveza Sí, porque vamos a tomar la parte de fuera de noche ¿La parte de fuera de noche? Mori Vamos a coger trigo Vamos a coger trigo Te pregunto, ¿debo coger trigo o no? Sí, vamos a coger trigo 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 Alumbra, la vez que se ve en oscuro todo Vamos a coger trigo El foco contigo siempre Vamos a coger trigo De marico, aunque tiene que caer en el hombro Vamos a coger trigo No entiendo ¿Por qué nos vamos a coger trigo? El trigo está ahí arriba El trigo está ahí arriba Esto es como la bruja de Play Oye, pero aquí hace frío un montón Te cacho, este El trigo está aquí arriba, eh ¿Dónde está el trigo? El trigo está ahí arriba Creo que hay una bruja de Play Es un par un poco más Es una bruja de Play En Exército El trigo está ahí arriba El trigo está ahí arriba Venga, Joder, vamos a bajarnos por abajo. Los infestados que salían por el bosque, así, uno por abajo, la gente. Qué feria, Joder. Vamos a llegar a la reja. Vamos a ir a la reja por donde entran todos los maligieros. Pero qué vamos a hacer ahora. Vamos a llegar a una reja, Julia. Mira que nos vamos a perder. Hostia, esto no es verdad. Hostia, por aquí. ¿Dónde está el arroyo? Ode, Mari, ode, Mari, graba de mi pañal. No, a mí no. A mí, a mí, no sale nada. ¡Ay, no sale nada! ¡Yo quedé! Hostia, has escuchado algo, en verdad. Hostia, ¿es verdad? Hostia, ¿es verdad? Hostia, ¿es verdad? Hostia, ¿y la Charmen? No, Charmen no ha venido. ¿La Charmen no ha venido? ¿Habrá venido o no habrá venido? ¡Hemos rescatado a Charmen! Toma. Hostia, te voy a ir a ver una otra cosa. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Después de todo, hemos conseguido algo para el fuego. ¡Una brocita! ¡Jajaja! No tiene que no ir más nadie.